¡Qué loco! 35 años tenés y seguís jugando al fútbol. No puede ser, en serio. Retirate al fútbol. Váyanse todo carajo. Muchas gracias. Y todo. Jugadores no estaban a la altura. Le faltó un poco más de huevo también. No, difícil era. Nada que haya sido responsabilidad del técnico. Pudo haber elegido mejor. No, no, no creo que sea culpa del técnico si no tenemos tampoco un equipo como para... Tuvo suerte nomás, River. Realmente fuimos en parte, fuimos superados por el equipo de River que tiene más jerarquía que nuestro equipo. Entonces hoy creo que eso nos faltó. Jerarquía nos faltó. ¿Qué le faltó a Libertad hoy? Todo. Para mí todo. La defensa.